Otras 8 noticias random de hoy Se filtró que el manga de Rooster Fighter tendrá una adaptación en anime Se revelarán más detalles en la San Diego Comic Con ¿Qué carajo? Tenemos un nuevo avance de la última temporada de Umbrella Academy La cual llegará el próximo 8 de agosto a Netflix ¡Noooo! Ya ni modo Se confirmó que Wilderness será el encargado en dirigir Shark 5 Anteriormente dirigió la trilogía de Trolls y trabajó en la historia de las primeras películas de la franquicia Esto es algo, o muy bueno o muy malo Oficialmente está en desarrollo la temporada 3 de X-Men 97 ¡Oh my God! Se reveló un primer tráiler de Gladiador 2 La cinta llegará el próximo 22 de noviembre ¡Es cine! Se confirmó que está en desarrollo un remake de la cinta por un puñado de dólares Una de las cintas clásicas de Clint Eastwood Y dale con eso Sam Raimi regresará al cine de terror para dirigir la película Envía Ayuda La cual se describe como si fuera una versión de terror de Náufrago No había otra manera Intensamente 2 superó la recaudación de los increíbles 2 y se convirtió en la cinta más tequillera de Pixar de todos los tiempos Ven Calamardo, te has superado a ti mismo ¡Gracias!